¿Qué significa para ti este nombre de la escuela, que por supuesto, digamos, a raíz del nombre, o mejor dicho, el nombre se manifiesta en algunos énfasis que se ponen en la escuela, parte de la decoración que yo misma he visto, algunos de los actos, claro, y también el vínculo con la comunidad judía uruguaya, que por razones emocionales, un vínculo histórico, ¿verdad? Israel es la Padre Patria del pueblo judío, ve con especial emoción que escuelas de su país Uruguay lleven el nombre de su país ancestral, digamos, Israel. ¿Cómo vivís todo esto? ¿En qué se manifiesta eso en la dinámica de la escuela? Bueno, mira, yo viví siempre en esta zona, o sea, siempre, desde que me casé, para mí es casi siempre, porque son muchos más años que los que viví antes de estar acá. Y pasaba por la Escuela Estado de Israel cuando iba hacia otras escuelas donde yo trabajaba. Y nunca me imaginé que iba a trabajar acá. Y bueno, y fue, ¿cómo te puedo decir? Sorpresa, agradecida también de la posibilidad, pero enormemente agradecida, porque nunca me imaginé lo que iba a encontrar en la Escuela Estado de Israel. Y tiene mucho que ver con su nombre. Y tiene muchísimo que ver con la comunidad judía en Uruguay. Yo diría que lo que sentí cuando, o por lo menos lo que yo sentí cuando ingresé a la escuela y fui vivenciando ese contacto con la comunidad, o con la colectividad judía y con la embajada, lo que sentí fue un gran abrazo. Eso fue lo que sentí. Se siente un gran abrazo de la comunidad, que venía de antes de que yo estuviera aquí, y que yo lo sentí profundamente. Y cuando hablo, hablo de un abrazo cultural, de un abrazo del afecto, de la sonrisa como la tuya. Que, por ejemplo, ese día, tú estás diciendo yo, Maúl, un día, tú estuviste ese día en nuestra escuela y llenaste con tu sonrisa aquel acto y trajiste una alegría, o sea, un algo tan especial. Y así lo he sentido con muchas de las personas. Y yo no sé si no decir con todas las personas de la colectividad que se acercaron. Generalmente vienen de distintos grupos, organizaciones, en el acto de Dios, Maúl, pero la embajada ha participado de otras maneras. También el Colegio Integral, Consejo Uruguayo de Mujeres Judías, que siempre nos apoyó con las danzas. Y antes de que estuviera yo, también había canto, por ejemplo. Digo, son muchas las oportunidades que nos han brindado de enriquecimiento cultural. Visualizo a través de sus representantes, de los representantes de la colectividad, y de la embajada también, mi visión de Israel es de un país que pone muy en alto todo el hecho educativo, la educación en todos sus niveles, la ciencia, la tecnología. O sea, es un país que me sorprende muchísimo en todo lo que es el ámbito cultural, desde toda su expresión. No sé, a través de las oportunidades que nos han brindado de la embajada y de la colectividad, hemos tenido acá, en el patio de nuestra escuela, hemos tenido músicos maravillosos, israelíes, grupos de danza de Israel, o sea, por momentos decís, pero soy un gran privilegiado, porque quién en este país puede darse, en qué escuela podemos darnos esos lujos, y acá estamos y nos estamos dando ese lujo. Ir a ver, por ejemplo, cantantes como músicos, porque además es un músico maravilloso, que tocas su guitarra y te quedás así maravillado como David Brosa. Ah, qué genio. Y bueno, y a partir de ahí, David Brosa, bueno, a ver, David Brosa en internet siempre buscando su música, digo... Aparte habla español, entonces podía hablar perfectamente. Sí, maravilloso. Y después, bueno, en ese caso fue OSU, Beneverid, pero además de esas grandes oportunidades, digamos así, de espectáculos, tenemos grupos que nos han acompañado sistemáticamente para apoyar nuestra labor educativa en la escuela. Y entonces ahí tengo que nombrar, y no puedo dejar de nombrar, Beneverid, a través del grupo, fundamentalmente el grupo Teodoro Herzl, que siempre nos ha apoyado y siempre nos están preguntando, bueno, a ver, ¿qué pesquisa la escuela? Y estoy en ese momento comunicándome contigo con una máquina que nos donó el grupo Teodoro Herzl, pero además de eso, pero no hay un grupo conmigo de nada, digo, una... Siempre tratando de... Hubo también aportes concretos, ¿verdad? El abrazo también manifestado. Me acuerdo cuando yo fui a alguna donación de libros, creo, a la biblioteca, ese tipo de cosas que manifiestan cariño y ayudan, ¿no? Aportan concretamente. Estoy en este momento, estoy en el ámbito de la biblioteca, de la sala de la biblioteca de la escuela, y bueno, ustedes, ustedes están viendo atrás del mismo bibliario que donó la embajada cuando se mudó, nos donó un mismo bibliario hermoso para ver la biblioteca, fue un disfrute ver las caras de los mismos, además cuando vieron este mobiliario tan... De maderas nobles, artísticamente tallado, digo, fue muy disfrutable. Pero a veces los libros también, gran parte de los libros que están acá, provienen de esfuerzos de la colectividad, del colegio integral, de la embajada, que hicieron un año, una movida enorme, y después siguieron viendo jóvenes y aportando libros de esos esfuerzos. Después, digo, no quiero dejar de nombrar algunas organizaciones fundamentales, que han sido fundamentales en estos años, Consejo Uruguayo de Mujeres Judías, bueno, nombré la embajada, Benerid, OSU también participó en algún momento, y en este momento tenemos una intervención sistemática desde hace algunos años con un apoyo enorme de espuelas vinculadas.